¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión os traigo un look que es el que veis, que es muy sencillito. Los ojos prácticamente los llevo desnudos y lo único que llevo un poquito más potente son los labios. He estado ojeando por ahí las revistas que vienen ya de cara a otoño-invierno, ¿no? Y se lleva bastante en pasarela, lo he visto en algunos desfiles, que llevan los ojos totalmente nudes, desnudos, ¿vale? Y los labios marcados. Lo único que me he marcado un poquito más es el colorete porque en las fotos os he visto que la piel es bastante desnuda, no aporta prácticamente color. Así que nada, esta es mi propuesta que he querido hacer porque tenía ya ganas, la verdad. Y nada, simplemente un poquito de iluminación en los ojos y los labios bastante marcados. Así que nada, si queréis verlo pues nada, os invito a ir a verlo muy fuerte y os dejo con el paso a paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!